¿Qué tiene la bolsa? Ya quieren comer, mi amor. Hay que darle de comer. Vamos a darle de comer, boscado. ¿Me ayuda con un cuchillo para abrir la... el bulto? Un bulto que es patrocinado por... Sara, Sara amiga. Ay, por eso pierdo mis toallitas. No perdería así mi... mi luz. Aquí era ya. Vamos a ver este costalito que es patrocinado. Ahí va, ahora sí. Este costalito de croquetas es patrocinado por Sarita. Y tenemos otro en la casa. Sí, puso dos costales para los perritos, entonces se te agradece mucho, hermosa. Y usted siga bendiciendo. Entonces... ¡Venme conmigo! ¡Ah! ¡Poquito de grano, bane! Vamos a andar tirando. ¡Ah! ¡Parece, mira! ¿Ya te da más respuestas, bane? Ya, le digo a Antonio que ya se están engordando. ¿Dónde? Sí, pues... ¡Ah! Ay, ahí también se oye el gato. Dios mío, el gatito, bebé. Ay, aquí están los bebés gatitos. Mi amor, es que tú estás bien, chiquita. Bueno, ahorita les cerramos. ¡No! ¡Ay, quítese el cabrón! ¡Mierda! ¡Ya los pisé, mira! ¡Ven, Toby! ¡Ya los pisé! ¡Mir, mir! ¡Vengan! ¿Y dónde andan? ¿Cuándo fue con los niños ladrilleras? ¡Aza, ni niña! También. Para que te... ¡Vacó ahorita! Pero rígatelo, ¿sé? No, ando a un lado, mamá. ¡Ay! ¡Aquí, mamá! ¡Ay! ¡Ay, Toby! ¡Perdón, Toby! ¡Ay, me consentieron! ¡Qué, mamá! ¡Tení, Toby! ¡Tení, Toby! ¡Tení, Toby! ¡Ay, Toby! ¡Perdón, momentita! ¡Chato, chato! ¡Tení, ven, te, príncipe! ¡Ven, ven! ¡Mira! ¡Ven, Toby! ¿Dónde están los perros estos? ¡Víjame! ¡No, no! ¡No está flaco, que como! ¡Sí! ¡Pero más a veces no se... ¡Toby! ¡Pántame, piensa! ¡Ten, Toby! ¡Mira, ven! ¡Mira, Toby! ¡Sí! ¡Déjalo! 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 ¡No le dejan! ¡Es que anda alborotado! ¡Mira cómo andaba ahorita que andaba, andaba batiendo ahorita! ¡Sí, ahí, sí! ¡Andaba listado para mañana o qué? ¡Para mañana! ¡Para mañana! ¿Se hicieron ladrillos? ¡Sí! ¡Sí! ¡Oye, vamos a ver los que hicieron! ¡Estos! ¡Ah, son esos! ¿Dónde está mi Toby, hermoso? ¡Dónde está mi Toby, hermoso! ¡Dónde está ella! ¡Dónde está ella! ¡Dónde está ella! ¡Dónde está ella! ¡Es que hay unos perros! ¡El que sabe que anda... ¡Alborotado! ¡Ay, Toby, andas alborotado! ¡Ay, Toby! ¡Por eso no come! ¡Por eso no come! ¡No! ¡No! ¡A ver si no va a poner este perro alborotado! ¡No! ¡No, por eso estoy aquí! ¡Aspad! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡E FCN! ¡Chato! ¡No! ¡Ceb K伍 toby! ¡Que no lo quieren dar! ¡Suka nlegал! Y no, porque se lo corren está bien. Si le digo ¿se lo corren los otros... ...pues si está bien las cosas de ellos, están en sus casas? ¡Caro! ¡Coby! Toby... ¡Sí, ya sé! Toby. ¿Quién dice? ¡No! ¡Ay! ¡Qué mal! Está que… ¡La verdad! Pero no, ¿quieren? El lantern y trajo al gato de allá. ¿Dónde estaba? Allá. Sí, mi amor. Tobita. Tranquilo, Tobita. Mira, come mejor, Tobita. Ándale, come. Tobis. Come. Saludos, Sarita. Muchas gracias a la gente que nos sigue. Miren, es lo que les digo. También hay un necesito, en raza. O sea, entreguenles alimento. Sarita donó dos costales y ahora tenemos a nombre de Sarita. Ya vamos a tener enero. Ándale. Tobis, cuando andas emocionado, Tobis. Aquí anda mi niña, Danae. Y andan los niños ya jugando fútbol. ¿Y cómo están jugando o qué? Para el fútbol. ¿Pero qué partido, qué equipo es? ¿Quién es quién? El América. ¡Eso es el América! ¡Nosotros! 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 ¿Cómo se llama su equipo este? Ya. ¿No tenemos nombre? Nadie. ¿Nosotros no tenemos nombre? Nosotros somos América. ¡Nosotros somos América! ¿Aquí está en cruzazón? ¡Eso es la tierra! La gente, este... ¡Nosotros es América! Nosotros es América. Conocion y... Mire, mi niña, quién es? ¡Está perdiendo! ¡Ah! ¡Vamos, dos, uno! ¡Dos, tres! ¡No! ¡No, sí, lo veo en dos! ¿Cómo se fina? Sí, entonces... ¡Vamos, empate! ¡Empate! ¡Vaner! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, dos, dos! ¡Sí! ¡Empate! ¡Pues a él después! ¡Ah, sí! ¡Empate los dos! ¡Vaner! ¡Empate! 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 ¡Cierre! ¡Empate! ¡Empate! ¡Ey! 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 ¡No, no sale! ¡Aquí está! 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 ¡Está escondida! ¡Se está durmiendo! ¡La Juanita! ¿Es Juanita ya? ¡Sí! ¡Se está! ¡Yo pensé que era una mamá de algún niño! ¡No! ¡Ya le voy a decir, Doñita! ¡Sí! ¡Pues dile que vende la pelota! ¡Aquí está Juanita ya durmiendo! ¡Se mira! ¡Ah! ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡No lo sé jugar! ¿Dónde está? ¡Corre! ¡Corre la pelota! ¿Dónde que…? ¡Las llevo por esta cabeza! ¿Qué hacen ellas? No vayan fuerzas. ¿Qué, Anthony? ¿Ya le dio chiche? Ahora no ha tomado. ¿Ya no le dé? ¿Qué le digo ahora no ha tomado? todo el día ha traído el vacío pero no se pone rejejo a ver niños, ya vengasen por favor déjenme ir por Luisete ok, muy bien ¿todo bien? ¿quién o no? nosotros saluda a la gente saluda a la gente dígale hola 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 Anthony, diles hola diles hola mira los ojos que tiene gira, gira tuve como el gato el gato y alguna de estas no podía abs Bueno, vamos cerrando las puertas para que no vayan para adentro. Le voy a poner el candado. ¿Para qué le pusiste bolsa? Está bien helada. ¿Y con el frío que tiene? ¿Qué? Con el frío que tiene. Es que ya no andaba corriendo. Oye, tú ahí entras, no. Hay que arreglarte por acá a la silla. Ey, pégate a la silla, mira, por qué estás, pégate a la silla. A la gente que nos sigue, si anda cambiando Toño, o sea que ahora te anda encuerado, no lo podemos pasar. Como cuando dice que aquí se grababa todo y Lupita, va a ir al baño a grabarlo. Ya se lo imaginaba. Cuando apenas llegamos aquí con ellos, ¿verdad? No, eso no puede ser. Ya me lo imaginaba yendo a grabar. Y le pregunté a Toño, ¿salió o no salió? Tobis, ¿qué tienes, Tobis? ¿Se siente a gusto o no se siente a gusto? Está desbrotado el Tobis a la gente que nos sigue, eh. ¿Tobis? Sí, está confiado. Entonces, síguete, Toby. Y no te meto en un baño de agua fría, eh. Está bien, va a apelar. Mi amor, no te las vas a comer tú también, eh. Ah, miren, vamos acá. Este, Anto y Lissandra comieron unas croquetas también. Oye, déjale algo a los gatitos. Mira, están comiendo, mi amor. Oiga, pero yo parece que era uno, ¿qué eran dos? Eran dos. Esa es mamá de este y del que se quemó. El mao. Y aquel viene siendo tío. Ah, el quemado. Abrémele, por favor, el quemado. Sí, no, ya lo llevaron. ¿Ya lo llevaron? En total son seis gatos. Sí. ¿Y cuántos perros? Treinta. Cinco. Sí, en total son cinco perros y seis gatos. Toby, contigo te aparecen cien perros. No, todo el día andaba así. Pero bueno, viene algún calor. ¿Tienes que prende una bombita? Ah, tenemos calor. Ah, bueno. Quiero. ¿Guimela no, ni con tom Mrs. científica? Por eso завela tiene frío, ah. fighter es una bombita. ¿Y qué riscaardenStudio? Quiero despuésenter del beige. Quiero la cuidarla. Quiero hacer perderme la librarla. Quiero que nos acompañe en una bombita. Quiero que desligar y al estar… Bueno, son todos los 73, como estas ultrasEstás diciendo Mami, Saludos a la gente que nos sigue, saludos a la gente que nos sigue, recordarles que este viernes, este viernes a las 8 de la noche Vamos a tener transmisión en vivo desde el supermercado de Abastos para tratar de colectar, va a ser en vivo La gente que diga, no, pues yo pongo un costal de papa, yo pongo un costal de frijol, yo pongo una caja de huevo, una caja de chile, una caja de tomate Y poder traer despensas aquí a esta área donde hay mucha, mucha necesidad del parque industrial ladrillero para que sepan ¿Y que han descansado campeón o qué? Sí Vamos a ir a la tienda a comprarte, ¿qué te vamos a comprar? Una coca Un chupón No, ¿qué te vamos a comprar? A ver Un vaso entrenador ¿Un vaso entrenador? Un chupón Un chupón Un chupón Te la vayaste, mamá, un chupón Ya se las creyó No, pero si se le pega, ¿a poco no? Está dulce Yo la como bebé ¿Ah, porque ustedes no quisieron un chupón? Yo sí Exacto ¿Tú? ¿Tú? ¿¿Quién es el que se comía aquí los chupones de antes? ¡Él! 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 ¡Él es! ¿Se comían los chupones de antes? No, no, sí. Ya lo evidenciaron. Ahí, ahí arriba. ¿Por qué te deduzco? Ya se escondían para comérselos. ¿Quién? Ajúntame, por favor, a esos que dijeron que no quieren un chupón, porque hay chupones que son de dulce y están bien ricos y no son de bebés. Ah, no, sí, ya sé que quiero un chupón. ¿Ya saben de cuáles, verdad? Sí. Ya sé que quiero un chupón. Yo también quiero un chupón. Ahora sí, ¿verdad? Sí. ¿Y hace rato? Aunque sea de bebé. Exacto. Aunque también. Aunque también necesitas de juguetes, yo no recuerdo. Ah, mira, quiero una teta. ¿Quién quiere una teta también? Yo. ¿Acuerda que tiene el de dulce? ¿Tú no quieres? No, yo también. ¿Tú, mi hijo? Bueno, mejor que era de dulce. ¿Cómo? Bueno, mejor que era de dulce. Hace polvo. Oh, ya está su mamá la critica. Nos está haciendo polvo. Sí. Porque aquí quiero hacerles una lumbrita porque yo sí tengo frío. Tengo calor yo. No, ni yo. Oh, ya se enchamarró el compa. Ah, no, le voy a cambiar el pantalón. ¿Ya le diste la noticia a los niños? Pues ahorita no puedo dar la noticia porque pues primero vamos a trabajar. ¿Qué noticia? ¿Qué noticia? Bueno, tú díselas tú porque ya la plaza. No, tú, tú. Pregunta. ¿Qué noticia? ¿Qué noticia? ¿Qué noticia? No, pregunta otra vez. ¿Qué noticia? ¿Cómo que no pasaba nada? Espérenme, déjeme borrar este video. Ahí va, ¿eh? No, pasé, me voy a secar. ¿Ya les diste la noticia a los niños? ¿Qué noticia? Póngase bien. Póngase bien. Ay, bórrelo. ¿Qué? Bórrelo, dice. A ver, ¿ya le diste la noticia a los niños? ¡Qué noticia! Póngase bien. ¡Qué noticia! ¡Una, dos y tres! ¡Qué noticia! Ok, gracias maestra. Yo traigo guilletes de aquí de chiquitos y ahorita te da bueno, de volada. Emma, déjame verte ese traigo. Yo también dije. Yo también dije. Traigo uno de... ¿Tienes chiquitos? Ay, perra. ¿Quién me dio? ¿Qué dijiste? ¡Qué chivota! ¿Qué dijo? Ay, perra. Algo así. ¿Qué dijo? Ay, ¿qué dijo? Ay, perra. Porque le ganó. Mira. Como ya no comieron, ya las andas juntas. Ah, mira. Mira, anda con una de las croquetas, raza. Mire. Mira, anda con una de las croquetas. Mira, anda con una de las croquetas. Mira, échalas de la bolsa. Oye, qué fregones, ¿eh? Sí, no, no. Qué fregones, ¿eh? Sí, no, no. ¿Qué fregones, Anthony? Sí, como vieron que ya ganó a las niñas, les se pone... Ay, perra. ¿De qué? ¿Ustedes son fan de...? Capazes de la... No, Montes de la... Montes de Durango, Montes de Durango, Montes de Durango. Montes de Durango. Y me iban echando a perder todo. Ay, Capazes. Ah, yo ya no te digo, Ana. Ok. No, tú y usted es capaz. Es Montes de la... De Durango. Montes de la Sierra. Yантis dijo Montes de la Sierra. Yo le dije Montes de Durango. ¿No ven que nos están viendo ellos y ustedes con esto? ¿No se pueden equivocar? Montes de Durango. Montes de Durango. ¿Qué es Montes de Durango? Montes de Durango. 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 De Durango. Ay, su mamá. Es... Ah, ya sé. Se anda trabando porque está chiveado, porque alguien está aquí. ¿Tú lo chiveas, mi amor? Digo que está raro, ¿verdad? Sí, está raro, está raro. Pero está rojo, está rojo. Está rojo, está rojo. Está rojo, está chiveado. ¿Qué es lo chiveado? ¡Ey, plantón! ¿Qué tal, mi amor? ¿Ese niño ya no tiene respeto por mí? ¿No ves que aquí está el papá? ¿Y la mamá? ¿Y la mamá también? ¡Granón! ¡Disimula! ¡Aconsejanlo, Juanita! Tanta niña que anda volada con él, ¿por qué quiere ir con una hija del chango? ¿Ya nada más porque le dicen el rompecorazones? Piensa que también, Dana, ¿eh? ¡Jajaja! 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 ¿Qué, mi amor? No te das de lo que tú no te da vergüenza. ¿Y si dijiste gracias? Si no se pone bien puede perder, ¿verdad? Porque aquí se pierde, mi amor Ah, gracias ¿Qué peor lo agarra? ¡No, no, no! ¡Le gusta! Oye, me gustó, a ver, quien haga la mejor actuación La mejor actuación se va a ganar uno de estos O un billete de 500 chiquito La mejor actuación La mejor actuación ¿Cómo lo hizo? Yo no les voy a decir cómo lo hizo Sí, sí, sí Ok, ok, ella es... Ven, Danae Ah, no, lo va a hacer Danae, ¿verdad? Tú, mi amorcito ¿Se lo vas a dar? A ver, quédate el bote ahora tú Porque cada quien va a pasar el bote Porque ese es el escenario Ahorita se levantó alguien Sí, viste cómo lo hizo, ¿verdad? Sí Empieza, Juanito Yo miré bien cómo lo hice Si ustedes no miraron Quien haga la mejor actuación Cómo lo hizo Ahí va Ahí va este... Gracias Les adelanto que sí no fue Les adelanto La mejor actuación se va a premiar Si miraron bien Ándale, Checo Checo, es más chiquillo El bebé Fíjate bien cómo lo hizo Porque estaba chiquillado Y tienes que hacerlo igual que el Brandon Y te ganas uno de estos O uno de 500 chiquillos O te chivíamos Gracias Gracias ¡Gracias! 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 ¡Sigue 11! ¡Pongan atención! Porque alguien va ganando, ¿eh? Muchas gracias ¡Muchas gracias! ¡Gracias! No, pero hizo su mejor papel ¡Sigue Sammy! ¡Ah, bueno la carrilla, eh! Porque no se ven a quitar a sus hermanos Es que sus hermanos son muy carrelludos No, y no, y no me es jure ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No sonrisa! ¿Y las vas no? ¡Gracias! ¿Y las vas tú? ¡Narguien! ¿Y las vas yo? ¡Gracias! 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 ¡Se mueve para arriba! ¡Ando, Brando! ¡Poyó! ¿Cuándo? ¡Preddy! ¡Preddy! ¡Para el perro! ¡Para el perro, tú! ¡Andale! ¡Gracias! Oye, ya están aguardando el... ¿Quién sigue? ¡Hani! ¡Ah, está caída que estaba! ¡Cuidado con el perro! ¡Cuidado con el perro! ¡Listos, eh! ¡Gracias! 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 ¡Hijo eso! ¡Ya ganó Javi! ¡Eh! ¡Nada! ¡¿Qué?! ¡Nada! ¡Sí! ¡Bueno, el polvo! ¿Qué pasa? Que se ve como tierra dice. ¡Sí! ¡En la cámara! ¡Hay tres lugares! ¡Hay tres lugares! ¡Eso es lo que hay! ¡Dámelo, mi hija! ¡Este... ¡Pónganse de pie! ¡Pónganse de pie! ¡Checo! ¡Checo! ¡Acá! ¡Hani! ¡Hani! ¡Y Kim! ¿Quién es Hani? ¡Y yo! ¡Ajá! ¡Y aplausos! ¡Vamos a darle un aplauso para que no lloren a los tres! ¡Un aplauso a los cuatro! ¡A los tres son tres! ¡Aquí si me... ¿No quieres comer? ¡A ver, un aplauso! ¡A ver, un aplauso! ¿Ya puedo comer allá? Como a las... ¿Cuatro y media? Sí. Pensé que me lo hicieron... ¡No, incluso no han comido! ¡Ja! ¡Entrégale el aguinaldo al bebé! ¡Ah! ¿El bebé? ¡Que se lo entregue! ¡Ah! ¡Ya siento! ¡Gracias! ¡Gracias, amiga! ¡La Juanita va a renovar! ¡Gracias! ¡Jajajaja! Hay que ver con ellos... Son muy vergonzosos eh! ¡Ja, ja! Ok... Vamos a sacar... El aplauso para la niña Kim ¿Me traes otra? ¿Me traes otra mi amor? No... ¡A cada uno! ¡Una aplauso para Kim! A ver, espérate, espérate Un aplauso para mi Tres El aplauso para la niña Kim Uno va a ganar el billete El billete chiquito No, nada más, es porque ni siquiera No puede olvidarnos a todos Ok, ahí van o no? Aplauso para la niña Kim Para la niña Honey Para el niño Sheko Pasen frente por favor Le van a entregar sus dulces Gracias Jale Gracias Gracias Y a ver ¿Por qué ellos ganaron? ¿Se supieron por qué? Porque le dijeron como le sobran mucho Exacto A ver, entreguenle el dulce nada más Ah, no, ya lo traes, ¿eh? Préntenlo, por favor, otra vez Entréguenle a la niña para que vea cómo era la acusión ¿Y yo? No hemos prestado A Juanita A Juanita Pero... Yo no supe cómo era Siiii Lo que ahorita dijiste No quedó Que se lo entregan Y era de lado Porque así lo hizo a él Ven, papá Vamos, cabrón Se escucha ruido por allá ¿Qué se siente ganar? Chido ¿Y qué va a hacer con tanto dulce? No sé A comer verdes dulces ¿Qué se siente haber ganado? No, pues... Chido, ¿no? ¿Sí? ¿Qué va a hacer con los dulces? No, pues les voy a repartir unos a mis hermanos Ay, qué bono ¿A ver, Chico? ¿Qué? No, pues igual A repartirles pa' todos Que te comer grandes, Chico Jeje Jaje ¿A por eso qué? Si, estudiaron las canciones ¿Listos? ¿Aquí falta uno? ¿Y la noticia ya no nos la hicieron? ¿Ya está listos? ¿Ya le diste las noticias a los niños? ¡Qué noticia era! Que se reportó por ahí en la página del Show del Chango Oficial el cantante de Montes de Durango ¿No les da gusto saber eso? ¡Sí! El cantante, el mero mero de Montes de Durango ya se reportó y se los voy a mostrar bueno, si es que sé dónde quedó la bolita pero ya se reportó y puso algo que, a ver, permítanme puso, dijo que, bueno, ahí puso que quiere conocerlos o sea, quiere estar aquí como que no hubo esa emoción dijo que quiere conocerlos ¿Estás celoso? ¿Estás celoso? Ibu a sacarlos de aquí ¡No! ¡No! ¡No es celoso! ¡No es celoso! ¡No es celoso! ¿Quién no dijo nada? No, no ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 Yo dije, no estás celoso. Mira, la cámara estaba así. La cámara estaba así y ustedes eran las mierdas. De volar le cambiaba. ¿A qué se tramposa? Entonces, así como escuchan ustedes, dijo que él quiere estar con esos niños. Y que mientras quiere hacer una videollamada con ustedes. Pero... ¿Tú no vas a hacer ruedas o nada? No, sí. Y lo chivió también. A ver, bajen la ñariza, por favor. De volar, se les quita, mira. Digo, bajen la ñariza, ¿eh, Pache? Ya está por aquí lo que dijimos. Juanita, qué río. ¡Ay, Chico! Me va a estar en la camioneta y ahí la vas a ver. No, me la llena para más. Miren. Yo. ¿Qué dice ahí? ¿Quién es él? ¿Y qué dice? Ahí está. Fabián. Fabián Muro. Ajá. ¿Qué dice? Wow, qué bonito. Saludos del vocalista Fabián Muro, de Montes de Durango. Me gustaría mucho conocer los saludos de Chicago. A ver si aunque sea, hacemos una videollamada por lo pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!